Con flores llevadas por ciudadanos y banderas a media asta, la ciudad de Treve en el suroeste de Francia se levantó de luto un día después del atentado y la toma de rehenes en un supermercado. Es terrible, indescriptible. Estoy pensando en las víctimas. Supimos esta mañana el fallecimiento del oficial de policía. Todos estamos en shock. Desde ayer estaba al lado de las fuerzas del orden durante todas las operaciones. Arnaud Beltrán, de 44 años, fue el policía que perdió la vida luego de haber quedado en estado crítico, tras ofrecerse a cambio de una mujer a la que el autor de la masacre, Reudouan Lagdim, tenía retenida dentro del supermercado Super U. Las víctimas que sobrevivieron al atentado han recibido apoyo de especialistas. Esencialmente apoyo psicológico porque casi todos estaban estresados y desorientados. La mayoría no se estaban expresando casi, pero ya lo harán. Queremos decirles que estamos a su lado para ayudarles. La comunidad de Treve intenta poco a poco reponerse, retomar su vida normal, lo que no es fácil. Se siente cierta tensión en este pequeño pueblo de más de 5.000 personas. Estuvimos, por ejemplo, también esta mañana en el barrio de Radouan Lagdim, conversando con sus vecinos para saber si efectivamente se notaba su radicalización. Esto fue lo que nos contaron. Practicaba boxeo y gimnasia. Le gustaba trotar y correr. No se veía que fuera un agente de grupos terroristas. Desde el viernes han sido arrestadas dos personas cercanas a Radim, su novia de 18 años y un amigo de 17. También fueron encontrados tres artefactos explosivos caseros, un arma y una navaja en el supermercado. El presidente Emmanuel Macron convocó a una reunión en el Eliseo para investigar más sobre este ataque.